Ese aumento del 20% al salario mínimo, la verdad es que eso... El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, así como diputados del partido Nuevas Ideas, que conforman la Comisión de Trabajo, eludieron opinar sobre los nombres publicados en la lista Engel, dada a conocer este jueves 1 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Castro, Rodrigo Ayala, Edgardo Mulato, Ivón Hernández, así como el diputado pesenista Reinaldo Carballo, ofrecieron un pronunciamiento ante el anuncio hecho por el presidente de la República, Nayib Bukele, de aumentar en un 20% el salario mínimo, pero al momento de ser cuestionados por los nombres incluidos en la lista, prefirieron ingresar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Presidente, su opinión sobre la lista Engel, por favor, presidente. Hay los funcionarios que están ahí mencionados, presidente. Informó para la prensagrafica.com, Raúl Mercado. Gracias. 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 Gracias.